Hola. Gracias. Gracias. Presidente, how are you? So, we will see you. It's a great honor to be here with you in Hong Kong today. Thank you very much. 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 Creo poder decir que hemos conseguido en una gran medida nuestros objetivos. Como pueden comprobar en las conclusiones de este Consejo Europeo, la Unión Europea se ha ocupado y toma decisiones efectivas en materia de empleo juvenil, de financiación a las pequeñas y medianas empresas y de unión bancaria. El Gobierno de España alberga la más firme convicción de que Europa es una construcción hecha por y para los ciudadanos y un proyecto que debe atender a los intereses reales y tangibles de la sociedad. Y ahora mismo lo que más necesita la gente son medidas urgentes y efectivas para estimular la creación de empleo y la financiación de las empresas. Uno de los resultados de este Consejo es que hay consenso sobre la necesidad de revitalizar el crédito a pymes y la actividad para crear empleo y bienestar para la gente. Bien, nosotros, como ustedes saben, habíamos hecho en su día unas propuestas concretas para que el Banco Europeo de Inversiones aumentara su compromiso con las pequeñas y medianas empresas. Y estas propuestas se ven reflejadas en las conclusiones. En relación con el empleo juvenil, otro punto muy importante para nosotros, se adoptaron también medidas concretas. Los 6.000 millones de euros dedicados a la iniciativa de empleo joven se desembolsarán en los años 2014 y 2015. Ello para tener el mayor y el más inmediato impacto. Esta iniciativa, como ustedes saben, se acordó en febrero. Fue una propuesta del Gobierno español y ahora concentran sus efectos en el momento en que es más necesario. Para España, esto supone disponer de casi 2.000 millones en dos años. Lo más importante, que un tema capital, como es la Unión Bancaria, de disponer de un supervisor único europeo, reglas de juego igual para todos en el conjunto de la Unión Europea, que, por tanto, dará seguridad, dará estabilidad, dará créditos para todos y, sobre todo, los dará a unos precios similares, está en marcha, se ha producido un avance importante. Esto también se recogía en la proposición de ley que aprobamos en las Cortes Generales y, desde ese punto de vista, tengo que manifestar también mi satisfacción.